¡Suscríbete al canal! Claro, claro. No les prometo ganar la neta, pero sí voy a dar mi esfuerzo, güey. Voy a demostrar de qué estoy hecho, güey. Espero mínimo estar en... Ahorita les prometo que tengo que estar en el top 10, güey. Y para hacer eso hay que ser medio ratoide y medio que no sea ratoide. ¿Qué tal, güey? Estoy jugando solo. Porque mis compas están en la escuela. Yo ahorita no estoy en la escuela. Pues esto... Por eso voy a... Bueno, estoy grabando más seguido. Por cierto, iba a subir... Voy a subir la campaña de The Last of Us. La estaba subiendo anteriormente. Pero... ¿Cómo se les dice esta vaina? Vaina. Este... Ah, pero ya no tenía la capturadora. O sea, se me dificultaba más ahí editarlo y todo el pedo. Ahorita lo... De hecho había grabado ahorita un capítulo y madre se eliminó, güey. Que vale pa' pura verga. Bueno, lo eliminé, güey. Porque... No grabé el audio. Soy un pendejo, güey. Perdonen. Perdonen. Perdonen por ser tan estúpido. Sí, 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 sí. Voy a subir la campaña de The Last of Us. Que verga, no hay nada. ¿Qué? ¿Es neta? Es una caca esta casa. Además, la caca tiene más cosas que esta mierda. No seas mamón. Aquí cae para unas putas balas, no. Ah, qué pendeja. Verga, güey. Me odio. Me odio en este momento. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí es cierto. Ya gané... Primer lugar en... Escuadrón. En dúo. Si me matan, les voy a enseñar, güey. Les voy a presumir, güey. Una lo gané al Cristiano Ronaldo sin hacer nada. Neta. Bueno, no, nada. Pero, pues, me mataron, güey. Y, pues, no pedo. Pero mis compas hicieron que esa victoria sea mía. Y en la otra sí, güey. Yo la neta sí ejecuté el otro bando. Y en dúo yo también. Soy una verga, güey. Mientras que cuando grabo, güey, soy un build estúpido. La cago, güey. No, mames. Me da pena, güey. Luego... El pinche video luego los corto. De que digo, verga, güey. No mames. Neta, que... Puta mierda, güey. Me gustan de la verga ahorita, güey. Cuando estoy con mis compas. Uy, pinche. Kills bien verga. Pero eso va a cambiar, güey. Un día de estos va a cambiar. Van a guachar. Se está encontrando una máquina morada. Neta que sí. Voy a ocupar esta madre. El ladrillo nomás para subir, güey. La verga. Esta madre. Le voy a aventar una venda a quien se me acerque, putos. Yo hago más puto ruido que... No mames, ya valí, verga. Ya escuché a alguien. 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 ¡No mames! Sí, a huevo. Soy un pendejo por caer ahí, güey. La neta. Venga, maldita hija de su pinche madre. Cabrones de mierda. Bueno. Sirve de que les presumo mis victorias, carnales. Van a guachar esto. Guachen, en solitario no llevo ninguna, güey. Quiero quitarme esa pinche espinita, güey. Ya con eso voy a poder dormir tranquilo todo un maldito año. En dúo, una victoria. Ya ven. Hecho por moi. Para su servilleta. No, no es cierto. Creo que no iba. No sé. Llevo una victoria, güey. Mira cuántas horas de juego pasé para ganar una pinche victoria. 12 horas, güey. No seas mamado. En el top 5, 21 veces. Es una verga. Sí, sí, sí. Dos victorias en escuadrón. Una a lo cristiano y una normal. No, no, no. Me siento orgulloso de mí mismo. Y nada más he jugado 28 minutos porque mi escuadrón es una verga. Mis compas son una chingonada aquí. Bien, vamos a jugar. Por cierto, no tengo pase de batalla. Soy pobre. Vean, vean. Todo lo gano con esfuerzos, carnales. Vean. No tengo atuendos. Tengo mochilas. Eso sí. Pico tampoco. Ah, vean. Paraguas. De la victoria. Sí, 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 sí. Nos vamos a salir este. Puede que sea de buena suerte. Gané esto. Este es la cedida libre. Ok. Es todo. Es todo. Disfruten los juegos, putos. No hagan trampa. No compren algunas cosas que no. Bueno, este sí vale la pena comprarlo. Sé mamón, güey. Es adictivo este pinche juego. Y la neta, se merece el dinero. Se merece que cueste mínimo el juego. Así ya le ha jodido, güey. Unos cuatro dólares. Tres dólares. La neta, sí está chido como pase gratis. Pues está chido a la vez apoyar y comprar el pase de batalla, güey. La neta, estos juegos se inspiran. Algo chido, algo grande. ¡Ah, no mames! ¡Qué chingo! ¡Ah, pichos perros! Me hacen sentir pobre. Soy pobre, pero nos pasan de ver. Voy a caer en... ¡Bastalla la chingada! Que no me maten. Que me haya armas. No pueda... Desplegarme de batalla. Por cierto, salió un videojuego... Que está hecho por mexicanos, güey. Les voy a ser sinceros. A mí se me hizo una mamada. ¿Saben por qué? Por el pinche precio. No mames, estaba viendo el precio del juego para la verga. No mames. Es que es God of War 4. Pinche The Last of Us 2. No, estaba bien cabrón. Bueno, yo al menos lo había visto. 20 dólares. O sea, 19. 99 dólares. Dije, verga. Está bien pinche caro para hacer un juego indie. La neta, no está mejor que Limbo, güey. Solamente porque reparto historia de México. Lo podría comprar en 9 dólares. Pero así viendo la jugabilidad. O sea, viendo el juego. Cómo está hecho. No vale los 20 dólares. Estoy siendo neta en mi corazón. Siendo mexicano. Verga, espero que no haya caído nadie por acá. Creo que no cayó nadie. Felices los cuatro. Ok. Que verga, güey. Voy a tener que desmadrar madera, güey. Aquí sí, pues ese ya lo había visto. No me maten, güey. No me maten. Ostras. Estoy flipando. Estoy flipando. No me quedes más arriba. Vamos a ver qué nos dan. Genial, güey. Qué chingón. El cabrón. Pensé que alguien estaba subiendo. No me maten con un francotirador. Sería la pinche mala suerte del día de hoy. Sanzacuetes, papu. Muy bien, es hora de pelear. La verga todo. ¡Guau! Vaya eso, eh. Me dice que está allá adentrito. Ah, pues sí, es cierto. Estaba viendo lo del juego. Vi el gameplay. Se me hizo... Se me hizo interesante el juego. Pero como les digo, el precio no lo vale. Neta, raza. No vale. No lo vale. No vale. Oh, jo, jo. Bueno, no te es el señor, güey. Pistola, metralleta. Huevo que sí. Sí, el juego no lo vale, amigos No, el precio no Está bien que apoyen a las cosas mexicanas, güey Pero, neta, hay cosas que dices Nel, esto no lo voy a apoyar Sí me lo están dejando caer Me lo están dejando caer completo, claro Está bien que vas a recuperar tu dinero Pero es un juego indie, no, es una historia así Mira, para empezar es repetitivo el juego No es que muchos van a decir Pero no lo has jugado, güey No, pero he visto muchas reseñas, güey Muchas críticas, y he visto el gameplay O sea, me chute viendo el gameplay, güey Neta, me aburrió No es como cuando veo un gameplay, no sé, de A ver, un juego que sea medio indie Hay un juego español que se llama Rime La neta es que yo lo jugué Y lo vi en gameplay Y yo lo disfruté mucho Hace juegos, de hecho, se los recomiendo Son amantes de juegos como Como Zelda Ah, como Zelda Break of the White Es un juego muy bueno Está bien hecho No es tan Mundo Libre, mundo abierto Pero tiene unos gráficos No tan bonitos Bueno, no tan Así, tan realistas Son animados, güey Pero están bien hechos, güey Güey, neta que son de esos juegos que Los disfrutas muy, muy chingón Yo disfruté ese juego en el plus Porque venía de regalo No, hombre Me lo pasé, güey, como en Cuatro días, güey Y eso que iba a la universidad Yo Me la pasaba jugando esa mierda, güey Hacía un poco de tarea Porque la universidad, ¿sabes? No es cierto No hacía tarea Me lo pasaba jugando Ah, lo siento, mamá Si estás viendo esto Bueno, el punto es que Rhyme Si se lleva de calle Esa, pinche juego Puede que esté cariñosito, güey Pero no, mame Lo vale la pena, güey Y el otro juego No es por ser así Marinchista, güey Pero Si está Está caro, güey Está pasadito De rosca El juego En conclusión Si baja de precio Y lo encuentran en oferta Vale la pena comprarlo Y si Vale la pena apoyar El talento mexicano Porque si Si se rifaron, la neta Si, fue como que No cualquier pendejo Hace un juego, güey Bien hecho Pero Me encanta que México se una a esto De hacer videojuegos Y todo eso Bien, hablemos de otra cosa ¿No? Si, basta de echarle caca A los juegos Esos En lo personal Me gusta mucho Un juego indie Verga Un juego indie De un De una guerra mundial Está basado en una guerra mundial De los criados de limbo, güey Si lo mato, güey Me dan un beso En la canta inflora Sip ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? A la verga Verga wey, espero que no haya nadie aquí Porque si no, la voy a liar Mi cabrón Hijo de su puta madre Mendejo que soy Puta madre, cabrón No mames Perdónenme por estar tan callado Amigos Pero estoy cerca carnal Estoy cerca Hijo de puta Hijo de puta My hair, my hair, my hair, my hair Muy bien Muy bien, muy bien ¿Hay trampa? No hay trampa Hay que ser tácticos aquí Son siete vatos Güey, no mames No pueden bajar Nada más Ok Punto va a caer aquí Punto va a caer aquí Punto va a caer aquí Ah, qué pendejos Hijo de su puta madre ¿Vale? Un poquito Tengo que ganar En una de estas, vato Tenemos altitud Esta batalla es épica, tío Ok, ahí está del otro lado, el hijo de su puta madre Oh, qué pendejo soy ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué imbécil, güey! ¡Aaah! ¡Qué pendejo, güey! ¿Por qué esta mamada me pasa a mí? ¡Tan cerca, pero tan lejos! ¡Aaah, güey! ¡No mames, me siento de la verga! ¿Cómo me mató a esa pendeja? ¡Ah, puta madre, cabrón! ¡Aaah! ¡Qué verga, güey! Bueno amigos, hasta aquí queda el video de hoy Ya saben que si les gustó pueden darle un like Un subscribe, motherfucker Y no olviden Habrá más capítulos Me voy a quitar esa pinche espinita, güey Les juro que en el próximo video Si no gano, güey No, pues en el próximo video Voy a subir otro video de Fortnite en solitario Y... El próximo video que vean Es porque ya gané Si no, no van a ver ningún puto video en solitario mío, güey La neta Así es que nos vemos, gente ¡Bye! Y...